Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a esta actividad que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ariana Ortiz Solano y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad, informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en YouTube en el canal de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente les invitamos a que puedan tener sus micrófonos y cámaras apagadas, esto con el fin de tener una mejor experiencia. Asimismo, para tener una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería, esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. El día de hoy tenemos el gusto y el agrado de compartir con ustedes esta charla que hemos denominado bienestar integral, que podemos hacer para potenciarlo. A cargo del máster Esteban Navarro Díaz. Les comentaré cuál será la dinámica de esta actividad. A lo largo del espacio ustedes podrán anotar sus preguntas o comentarios en el chat de la actividad y nosotras nos encargaremos de recolectar las preguntas para que la persona expositora pueda dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos a dar inicio con este evento que le hemos denominado bienestar integral. Durante toda esta semana estaremos compartiendo con ustedes actividades en el marco de la celebración, conmemoración del día de la salud mental. Así que les invitamos a que se puedan sumar a ellas si aún no lo han hecho. De igual forma, en el chat del evento les vamos a estar compartiendo este enlace de inscripción para que puedan inscribirse en ellas si tienen el gusto. Muy bien, el día de hoy, como les comentaba anteriormente, es el máster Esteban Navarro Díaz, quien nos acompaña en este espacio. Esteban es máster en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Costa Rica. Tiene además experiencia en investigación en proyectos de sexualidad, masculinidad, monitoreo, evaluación y sistematización de proyectos de acción social. Es además facilitador de procesos grupales en temas de género en el Instituto UEM. Y a su vez tiene experiencia en docencia universitaria en cursos de niveles básicos, medios y avanzados en universidades públicas y privadas. Esteban, es un gusto contar con tu presencia el día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí. Muy, muy, muy feliz de estar. Perdón, voy a hacer varias cositas rápidamente antes de compartir. Gracias Esteban, el espacio es tuyo. Adelante. Gracias. Voy a ver si puedo compartir aquí directamente, rápidamente. Perfecto. Se puede ver acá. Nada más me confirman. Vamos a usar esta plataforma que se llama Mentimeter. Y vamos primero a compartir, creo. Vamos a ver si puedo bajar esto acá. Perfecto. Tenemos en aplicación este código. Ustedes pueden incluir. Descargan la aplicación directamente. Marcan el código y van a ingresar acá. De otra forma, creo que también se comparte un enlace. Es un enlace, un link que también lo pueden ustedes revisar. Bueno, rápidamente, para las personas que no conozcan la aplicación, uno, digamos, copia este link. Y este link se les va a abrir en una pantalla como esta. Y ustedes les van a ir pasando las diferentes presentaciones con las cuales ustedes van a poder interactuar conmigo. Yo voy a utilizar también espacios para hacer preguntas, para hacer encuestas. Y, por ejemplo, en esta primera parte, ustedes pueden darle clic al corazón, me mandan un corazoncito acá. Y aquí ya va saliendo. Exactamente. Y conforme vamos haciendo esto, voy a poder interactuar con ustedes. Pueden hacerme preguntas. Y puedo también revisar un poco cómo está el interés de este tema para ustedes. Yo siguiendo mucho la solicitud que me hacen en la universidad, me interesa mucho ser muy práctico, darles herramientas para cómo empezar a trabajar esta situación. Muchas veces las personas, cuando hablamos de temas de bienestar integral, parece que es un tema como muy amplio. Y realmente lo es. Pero esta presentación va a tener el objetivo de que ustedes puedan evaluar un poquito cómo está el bienestar en sus vidas y cómo empezar a mejorarlo. O sea, no solamente es entenderlo, de qué se entiende o cómo es, sino también cómo lo puedo llevar a mi vida, a mi práctica. Cómo puedo hacer para tener un poco más de bienestar y tener un poquito más de salud, de ocio. Porque vamos a ver un poco sobre eso. Porque efectivamente el bienestar no es necesariamente solo salud. Hay personas que pueden tener salud, pero no necesariamente tengan bienestar. Y vamos a hablar un poquito de eso. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, recuerden, el código siempre se va a proyectar aquí arriba o también lo vamos a compartir directamente por el link. Primero quiero hacerle algunas preguntas a las personas. Tres preguntas muy rápidas. ¿Cuánto conoces sobre el significado de la palabra bienestar? ¿Cuánto bienestar tienes al día de hoy? ¿Y cuánto te interesa este tema? Vamos a revisarlo. Voy a esconder aquí los resultados. Voy a dar un par de segundos para ver cómo van respondiendo las personas. Para ver cómo está el grupo. A ver si el grupo conoce el tema, si les llama la atención. ¿Y cuánto tienen? Vean que a la izquierda es nada y a la derecha es mucho. Esta es una pequeña escala que tenemos aquí para ir revisando. Veamos los primeros resultados que tenemos. Bueno, mucha persona, esto funciona así. Dice la cantidad de puntos. Cuatro personas pusieron, creo que aquí es ocho. Dos personas pusieron siete. Muchas personas conocen el tema. Hay personas que, qué curioso. Hay como dos grupos. Un grupo de personas que tienen un bienestar de ocho a nueve. Y hay un grupo que sí lo tiene muy abajito. O sea, que lo tiene entre tres, cuatro, entre tres y cinco lo tiene. Y ese tema es muy importante, al parecer, para el grupo. Claramente por algo todo el mundo está aquí, ¿verdad? Pero lo que voy notando es esto. Efectivamente, conocemos mucho este tema o lo hemos escuchado hablar. Pero no necesariamente compartimos una puntuación similar. Veamos entonces. La palabra es muy sencilla de describir. Bienestar. O como se podría entender, estar bien. Y estar bien, como les digo, es algo bastante amplio. Muchas personas nos hablan de la salud como un efecto del bienestar. Eso es cierto. Pero bienestar, bueno, vamos a ver un poquito la definición que tiene la OMS de la salud. Y la OMS nos dice, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Vean qué interesante, porque en la misma definición de la OMS sobre la salud, viene la palabra bienestar. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Yo les digo, ustedes pueden estar bien, inclusive, con alguna condición médica. También uno puede estar bien, a pesar de alguna condición médica. Puede tener hipertensión y estar muy bien. O puede tener diabetes y estar muy bien. Normalmente, el bienestar va a tener un componente de salud importantísimo. Creo que es la base del bienestar. Pero el bienestar no solamente es salud. Bienestar tiene un componente, vean qué bonito, que vamos a llamar de ocio, de placer y también de las relaciones con el entorno. Estar bien nos va a llevar a hacer las siguientes preguntas. En este caso, nosotros mismos. ¿Me estoy divirtiendo lo suficiente? ¿Estoy disfrutando la vida lo suficiente? Yo puedo preguntarles cuánto trabajan, cuánto, qué tan pagadas están las deudas, cómo están sus responsabilidades en el cuido, la crianza de hijos e hijas. Puedo hablar muchas de estas cosas, pero ¿estoy disfrutando lo que he logrado en la vida a este momento? O simplemente estoy trabajando fuertemente, o me siento cansado, o me siento maletargado. Y la segunda parte es el placer. Y no solamente el placer llevado a la sexualidad, que también es una forma, sino también refiriendo a otras cosas. Estoy teniendo placer con lo que hago, me gusta lo que hago. Estoy disfrutando las relaciones que tengo con mi familia, con mis amigos. Y vamos a ver que normalmente el bienestar se asocia no solamente, como les digo, a la salud, sino también al tener apoyo, estar conectado con las personas que tenemos alrededor. Muchas veces una persona aislada es una persona que va a estar sufriendo muchas veces. De hecho que ahora el mayor reto que se tiene, creo yo, en los psicólogos de la NASA, es poder llevar a cinco o seis personas a Marte sin que eso sea una catástrofe para sus familias. O sea, no van a ver a sus seres queridos por años o tal vez nunca. Y si se pelean entre esas dos o tres personas dentro de la nave, va a ser algo peligrosísimo, porque no van a tener otras redes de apoyo, van a quedar aislados. Entonces el bienestar justamente es eso. El bienestar no es solamente tengo salud. Y no solamente es tener resuelto algunas cosas de necesidades básicas, sino también tiene que ver con el disfrute, el placer. Muchas personas pueden estar óptimas a nivel físico, puede ser que no estén estresadas, pero no necesariamente están disfrutando. Y eso me lleva a la siguiente parte, a la siguiente propuesta que quiero hacerles para ustedes el día de hoy. Lo primero es que les voy a dar información, sobre todo para que ustedes puedan revisar cómo está ese bienestar en este momento. Información para que ustedes puedan hacer cambios. Pero sobre todo lo que quiero es que no se critiquen con lo que van a empezar a revisar hoy. Vamos a hablar de ciertas cosas, vamos a ver, uy, mira, es que esto está bastante mal, uy, me falta esto. Entonces, cuando vemos eso, por favor, así en un pacto interno con ustedes mismos, es por favor no se critiquen. Por favor, no se traten mal, no se digan, uy, qué tonta, qué tonto, que no he hecho esto, es demasiado obvio. No quiero nada de eso dentro de ustedes, porque eso genera mayor malestar, mayor dolor. Y muchas veces las personas cuando buscamos bienestar, justamente tal vez caigamos en cuenta de que no estamos tan bien. Áreas, el bienestar tiene muchas más, pero quiero que revisemos algunas de estas áreas para ver cómo estamos. Vamos a hacer como un escáner. Yo sé que ahora no está Riteve, pero vamos a hacer como una especie de Riteve, a ver si tenemos el derecho de circulación. O sea, habrá que hacerle alguna mejoría a nuestro estado de ánimo, a nuestras situaciones interpersonales, etc. Veamos este ejemplo. Yo cuando les hablo de sueño, es una de las áreas, aunque ustedes no crean, más importantes. Pasamos una tercera parte de nuestras vidas durmiendo. Ah, si ustedes tienen 30 años, habrán dormido 10 años en promedio. Esta es una cuestión muy importante porque normalmente hay personas que lo asocian con un desperdicio, la asocian con algo que les quita tiempo y no son productivos. Pero justamente el cuerpo, cuando duerme, repara. Cuando el cuerpo duerme, consolida aprendizajes. Cuando el cuerpo duerme, de alguna manera, si haces ejercicio, repara la fibra muscular. Es como un espacio de mantenimiento y recargado de baterías que el cuerpo hace. Y muchas veces creemos que un buen sueño simplemente incurre con dormir de 7 a 8 horas, pero no siempre es así. Hay personas que vamos a saber que tienen que dormir muy mal y tal vez no se dan cuenta y no saben que ese es el problema. El sueño, como les digo, de 7 a 8 horas, fenomenal, pero no es suficiente. Yo recuerdo personas que me dicen, Esteban, mira cómo me ayuda a mí, me ayuda a montones dormir, tomarme un poquito de alcohol antes de dormir, no sé, una cerveza. Les digo, claro, posiblemente te ayuda a conciliar el sueño, pero no sé si eso te da un buen sueño, porque puedes estar levantándote, puedes estar, ¿cómo se llama? Como inquieto, que de repente tengo que ir al baño, tomé mucha cerveza. Inclusive puede afectar la producción de ciertas hormonas neurotransmisores. Entonces, veamos entonces que otra de las áreas que yo quisiera que pudiéramos también evaluar es cómo estamos comiendo. Normalmente asociamos que la comida, la alimentación también es algo básico, pero hay ciertas cosas que la gente en ocasiones lo ve como normal. Sobre peso, comer mucho o tal vez el concepto de atracones. El concepto de atracones es importantísimo porque hace referencia a comer con culpa. Hay personas que llegan y sienten que, bueno, han tenido varios tiempos, no han comido nada o se han restringido en calorías. Y de repente viene ese atracón. Es una, es consumir lo que puedan de forma imparada, con mucha ansiedad. Entonces, los atracones después generan culpa y la persona no vuelve a comer y otra vez vuelve a tener hambre. Y viene otro atracón y otro atracón y se vuelve en un ciclo que la persona no puede parar o que le cuesta mucho parar. Otro ejemplo interesante es saltarse las comidas. Hay personas que cuando se saltan las comidas, bueno, ni cuenta se dan. Y eventualmente les va a generar diferentes tipos de problemas. Creo que un micrófono que se abrió, perdón. Continuamos. Y otra área que para mí es importante que podamos revisar es la actividad física. Muchas veces. Me acuerdo un instructor muy famoso aquí de Costa Rica. Él es súper grande, fuerte, musculoso. Y él decía, es que yo soy sedentario. Yo voy al gimnasio tres horas, cuatro horas. Y después de tres o cuatro horas al gimnasio, me quedo en mi casa. Viendo la computadora, trabajando en otras cosas. Yo soy una persona sedentaria. Y claro, tal vez quemaba muchas calorías en un gimnasio, estaba muchas pesas. Pero no era una persona activa. No era una persona que se moviera mucho, por así decirlo. Era como una o dos horas al día y ahí acabó. Entonces, la actividad física no necesariamente refleja o significa hacer ejercicio en el gimnasio. La actividad física significa moverse. Significa caminar. No sé, puede llevar a otros elementos como salir a la casa. Llevar a pasear el perro. Todas esas son formas de actividad física y son muy deseables. Normalmente, en la pandemia, nos hizo quedarnos enfrente de un monitor por horas. En lo personal, a mí me generó una lesión en la espalda, en los músculos de la espalda. No sé si me verán, pero estoy de pie, justamente porque al estar de pie, me ayudan a moverme. Y aunque esté enfrente de una computadora, tengo un poquito más de actividad física. Tristemente, en la pandemia, mucha gente sube peso, se volvió más sedentaria. A mí, como les digo, me dio dolores musculares. Y como lo diría mi terapeuta física, si usted no se mueve, le va a doler. Muchas veces, muchos de los dolores musculares no se producen necesariamente porque usted hiciera un esfuerzo desproporcionado, sino porque no está usando esos músculos. Entonces, como vemos, el área de actividad física es una de las áreas también más afectadas en la pandemia. Esta parte, que llamamos salud mental, es muy interesante porque la gente, en ocasiones, no sabe a qué se refiere. Muchas veces, yo puedo decir, salud mental es tener tranquilidad. También salud mental puede ser tener ocio, tener un espacio de esparcimiento, estar, de alguna manera, saber desconectarme de los problemas. Y, necesariamente, vamos a tener gente que cuando no tiene salud mental, cuando no tiene este espacio de desconexión, va a tener lo que llamamos síntomas de depresión, ansiedad. Y uno de los ejemplos más claros que ya hemos visto es de procrastinación. Eso también roba la salud mental. Quiero ponerlo de la siguiente manera. Ahora, entendamos la ansiedad como el exceso de futuro y la depresión como exceso de pasado. Muchas veces, las personas con ansiedad o que tienen síntomas de ansiedad manifiestan una preocupación muy inmensa por lo que va a venir. De repente, yo estoy aquí y me va a pasar algo malo. Van a venir a la emoción, no pagué el celular, me van a pagar el celular, o no sé si me van a contratar para otro año. Y las personas empiezan a, digamoslo así, a ahogarse en futuro. Tienen preocupaciones que, en ocasiones, creen que van a ser reales. Y lo triste es que la mayoría de los pensamientos catastróficos que tenemos nunca se llegan a cumplir. Hay personas que piensan que sus pensamientos son la realidad. Que el mundo funciona como estos pensamientos catastróficos. Le llegan a su mente. Y tenemos esta otra que vamos a llamar depresión. En la depresión echamos culpa, echamos la devaluación. Es decir, cosas que no hice en el pasado, cosas en donde fallé, cosas que pude haber mejorado. Eso también es importante. Cuando hablamos de salud mental, no solamente no se trata de notar problemas, sino saber desconectarnos de ellos. Saber identificar cuándo es un problema, una realidad, a cuándo es una situación que realmente no está ocurriendo. ¿Que puede ser una probabilidad? Sí. Pero que no sé si estará ocurriendo en el futuro. Y también salud mental es saber cuándo podemos controlar las cosas, cuándo no podemos controlarlas. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no las podemos controlar. Muchas veces, no sé, vamos caminando, bueno, vamos en el carro hacia nuestros trabajos, o sea, hay una presa enorme, no sabemos qué hacer. Nos angustiamos, nos da ansiedad, nos maltratamos internamente, qué tontos, o más bien insultamos a la gente que está afuera. Y ese tipo de condiciones nos agobian, y es un dolor que vamos a llamar innecesario. Hay un malestar necesario en todo eso. Ya de por sí estar en una presa como la que tenemos, bueno, en todo el país es difícil, y ahora yo lo hago más grande, atormentándome, culpando a la gente y enojándome. Entonces, estas son cuestiones muy importantes, porque la salud mental no, insisto, no es no tener problemas, o no tener situaciones difíciles en la vida. Significa saber desconectarnos de ellas. Significa saber regularlas, ponerles un filtro, saber cuándo dejar de pensar en ellas y cuándo empezar a actuar. Por último, la procrastinación, y yo creo como todas las personas creo que lo han vivido o visto, tiene que ver mucho con postergar las cosas, y tiene mucho que ver con dejarlo para después. En serio, yo no creo que haya cosa que destruya tanto la salud mental y tan rápido como la procrastinación. Y también la salud física, ciertamente. Entonces, vamos a tener esto otro que le vamos a llamar vínculos y relaciones. Bienestar, y esto voy a ser muy enfático, también se relaciona con nuestros seres queridos. Imagínense ustedes que tienen buena salud, hacen ejercicio, comen bien, duermen bien, no se estresan para nada, pero de repente llega su pareja y le dice, no quiero estar con vos, vamos a terminar este matrimonio, voy a irme con otra persona, me voy a llevar a los niños. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con nuestra salud? Casi que de inmediato, no me van a dar ganas de comer, muchas personas hasta unitarían, por ejemplo, semejante noticia. No voy a saber, vamos a ver, me puede oler la espalda, la cabeza en el mismo instante, voy a tener que buscar qué es lo que voy a hacer con los hijos, voy a estar preocupadísimo. Entonces, volviendo al tema de la vinculación, esto para mí es de las cosas que más nos pueden llegar a quitar la salud de nuestra vida. Es de las cosas que más nos pueden quitar el bienestar. Muchas veces, puede ser que no tenga problemas en mi trabajo, que esté haciendo ejercicio, pero llego a la casa y es a pelearme con la gente que quiero, es a vivir celos de mi pareja, puedes llegar a una casa vacía donde no tengo a nadie con quien hablar. Muchas veces asociamos el bienestar, insisto, a cosas muy materiales, o muy internas, pero también tienen que ser como los psicólogos llamamos cosas relacionales, de cómo nos relacionamos con las otras personas. Y voy con esta pregunta un poco compleja. Muchas de las condiciones que les voy a señalar aquí nos hacen saber, digamos, cómo está el bienestar en nosotros. Les voy a pedir si ustedes pueden votar, si alguno o alguno de ustedes tiene obesidad, problemas cardiopulmonares, diabetes, presional, gastritis o colitis, o dolores musculares o cefaleas. Voy a ir aquí a ocultar los resultados. Les voy a ir adelantando mientras vamos votando. Estas condiciones, la mayoría, no es que todas, se producen muchas veces por una condición de estilo de vida o de hábitos. No es como el COVID, por ejemplo, que se produce por un virus o algún otro tipo de condiciones. Tal vez la gastritis puede, como les digo, sí se puede producir por una bacteria, pero también hay ciertos tipos de gastritis que se desarrollan por comer mal, o sea, comida, etcétera, que hacen que el ambiente sea más favorable para la bacteria. En este caso, vamos a ver que muchas de estas condiciones son malestares que se causan por un estilo de vida. No hay una bacteria que te haga tener diabetes o un virus que te haga tener obesidad. Es conforme vivimos. Es que se nos genera. Vamos a ver un poco los resultados. Vean qué curioso. Sí. Yo creo que está bastante claro acá. Muchos de estas condiciones de dolores musculares, cefaleas, vean que está gastritis y también obesidad. Yo con solo ver esto yo puedo puntualizar dos cosas. Igual, haciendo ese pacto de que no nos vamos a maltratar. Yo aquí diría, bueno, hay que ver un poco esto de los dolores musculares y tiene que ver con actividad física, con el ejercicio o las cefaleas que también pueden ver por estrés. Por un, por no saber desconectarse, digamos, los inmentalmente de los problemas y estar cabilando y pensando y pensando todos los días. Vean que la gastritis y la colitis también tienen un componente también de salud mental y también de alimentación muchas veces. Y el de obesidad también. Básicamente, el grupo creo que me está reflejando eso. Hay un tema de dolores musculares fuertes y está empatado en segundo lugar con la obesidad, la gastritis y la colitis. Bueno, vamos entonces a adelantar un poco y tal vez voy a darles más recomendaciones en esta parte. Ciertamente, yo creo que es algo que nos aquejan muchas personas. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan las áreas? Sueño, alimentación, actividad física, la parte de salud mental, los vínculos. ¿Qué es lo que quiero cambiar? Aquí yo les voy a agregar también que puedan incluir cosas relacionadas con el ocio y el tiempo. Pueden incluir cosas relacionadas de cómo me siento, me hace falta disfrutar, también se puede poner. Les voy a preguntar entonces, ¿qué área quiero cambiar? Y ahora les digo quiero cambiar. Voy a esconder aquí un tropezito de los resultados, ahorita los vamos a ver. ¿Qué área necesito? Aquí el grupo me dice que va por ciertos lados, pero cada quien me evalúa. ¿Cuál de estas en la que estoy sufriendo más? ¿En la que no estoy cumpliendo con estos requerimientos? Este es el primer como diagnóstico que nos hacemos. ¿Dónde estoy sufriendo más? ¿Dónde estoy generando más problemas? Y bueno, y mientras lo van rellenando, también les adelanto algo. Muchas de estas cosas están interrelacionadas. Si yo duermo mal, me va a dar posiblemente dolor de cabeza durante el día. Y si tengo dolor de cabeza durante el día, posiblemente permanezca irritable y me pelee con la gente en mi trabajo, por ejemplo. Eso es lo que decimos aquí popularmente como chicha de sueño. Le da un enojo de sueño y está enojado todo el tiempo. Y ese enojo le lleva a disfuncionar en otras áreas de su vida. Quiero que lo vean estas áreas como pilares que si las mantenemos vamos a tener bienestar. Perfecto, vamos a ver un poco los resultados. Tenemos sueño, salud mental, realizar ejercicio, interesante actividad física, vínculos personales y familiares, actividad física. Vamos viendo un poquito, dolor de espalda, cuello de obesidad, actividad física, cansancio. Qué interesante porque el cansancio es interesante cuando uno ve esto porque uno preguntaría qué es lo que te está cansando. Es un cansancio físico, es un cansancio emocional. Un cansancio físico lo vamos a ver justamente en temas musculares, de espalda y un cansancio emocional lo vamos a ver justamente cuando no puedo parar de pensar. Pienso y me agobio. Ahí en ocasiones puede ser los dos ciertamente. El estilo de vida, muy bien. Los límites de tiempo y espacio entre familia y trabajo, esto es algo muy claro. En ocasiones no hay tiempo para nada más que trabajar o estar criando o cuidando a mis hijos e hijas. No hay tiempo para más para muchas personas. Me hace falta preocuparme por mí, ponerme en primer lugar a los demás. Siempre estoy estresada, tengo siempre olor de cabeza y muscular. Uy, qué duro. Procastinación, actividad física, sedentarismo. Claro, la situación económica es importante y es algo muy duro porque efectivamente una situación económica también puede generar malestar en muchas otras áreas. Hay gente que llama salud financiera a esta área, ¿verdad? En donde tener las cuentas saludables me da salud. Esto es muy interesante también. Controlar mejor mi ansiedad o momentos de depresión y realización personal y profesional. Muy interesante. Estos son procesos amplios que tienen muchas cosas que se pueden cambiar. Yo les voy a proponer lo siguiente y esto es el truco que quiero proponerles. Hay un libro muy bonito llamado Hábitos Atómicos. Se los recomiendo por ahí buscarlo. Está muy bueno. Se encuentra hasta en los supermercados. En donde justamente lo que les propongo para tal vez para compromiso con ustedes tenemos al final es hacer un hábito. Un único hábito. Un hábito son acciones que son repetitivas. Cosas que hacemos de forma constante una vez al día, una vez a la semana. Pero son cosas que nos dan en este caso salud y bienestar. Muchas cosas habrá que cambiar. No les miento. Pero lo que les propongo aquí es hacer una única cosa y comprometerse a llevar el acabo. ¿Verdad? Algo, un solo hábito, cambiar un solo hábito te puede dar más vida. Voy a decir algo complicado. Alguien me dice Esteban, es que lo que me está me está costando respirar, me cuesta hacer ejercicio y estar bien. Tal vez lo que tenga que hacer es dejar de fumar. Si dejan de fumar, posiblemente tengan más años de vida. Un único hábito les puede dar más vida a ustedes. Una única cosa. Y eso es todo. Eso es todo lo que yo les pido. Perdón porque insista tanto. Un hábito a la vez. Tal vez lo que pasa muchas veces cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas es que queremos hacerlo toda la vez. Queremos hacer cuatro o cinco cosas, diez cosas y voy a dejar de fumar y voy a hacer ejercicio y voy a hablar con mi mamá y voy a verla todos los domingos y voy a sacar a pasear al perro. Ese tipo de cosas pueden ser abrumaduras. Un hábito a la vez y un hábito que sea significativo y haga un cambio importante. puede ser curiosa cosas curiosas por ejemplo tomar café descafeinado ¿verdad? Porque la cafeína me pone muy alterado o de repente no ¿cómo se llama? No tomar agua antes de ir a dormir eso me mejora el sueño. Una única cosa puede darme un cambio significativo en esto. Entonces en psicología y en otras áreas de salud tenemos esto que llamamos modelo transtriórico. No es nada complicado es las fases por las cuales las personas pasan para cambiar digamos para hacer estos hábitos y estos cambios. Yo quiero que ustedes traten de ver bueno ¿cuál fue el área más afectada? Y si yo puedo hacer una única cosa que me mejore todo esto ¿cuál sería? Muchas veces las personas van a pasar por estos procesos y hay gente que en ocasiones cree que eso lo va a lograr mañana o pasado mañana. Quiero comentarles un poco sobre el camino que es. Primeramente cuando una persona quiere cambiar no quiere cambiar le llamamos pre-contemplación no está contemplando no está esto es todo bien no yo yo fumo y a mí me gusta que rico tomar y tomar café o alguien me va a decir no yo me quiero a mí mismo a mí me gusta mi cuerpo yo no tengo nada no a mí me encanta yo soy una persona súper exitosa en el trabajo eso de tiempo libre no lo necesito eso de tener ocio y disfrutar de la vida no para mí es mi trabajo y eso me llena esas personas cuando están en esta condición normalmente ocupan un ratito más de pensarlas venir a más charlas revisar un poco para ver qué es lo que quieren cambiar yo sé que ustedes posiblemente estén de aquí en adelante esta se llama contemplación y se caracteriza por la ambivalencia quiero y no quiero quiero cambiar pero mejor no ay qué bonito que me va a entrar la ropa que tenía antes del COVID antes de la pandemia ay pero qué duro tener que ir al gimnasio y levantarme a las 5 de la mañana vamos a ver entonces las personas que empiezan a tener ambivalencia y cuando hay una persona con ambivalencia yo lo celebro porque significa que está dándole un espacio chiquitito a la posibilidad de cambiar y también eso le va a pasar mucho con la gente querida que nosotros sabemos que queremos que cambien porque si no se van a enfermar muchas veces cuando tenemos una persona así en esta contemplación ambivalente uno se siente a hablar con ellas y empieza a preguntarle por las razones por las que quiere cambiar así como uno no le dice cambie no en serio has pensado eso de bajar peso cómo era antes cuando te entraba la ropa te dice claro antes del COVID a mí me entraba todo el armario y viera qué bonitas camisas y lo calo que eran y me echaban piropos y de todo en la calle ah qué interesante entonces repetimos hacemos que la persona contemple lo positivo del cambio y después de esta viene lo que llamamos la preparación me voy a ir a comprar las tenis y los guantecitos para ir al gimnasio me voy a comprar la botella para echar el agua muchas personas en ocasiones llegan a buscar ayuda en este momento se preparan voy a ir al psicólogo para que me ayude a trabajar esto voy a ir a la terapeuta física para que me ayude con el dolor de espalda entonces de repente vamos viendo que la gente hace un plan se va preparando hay gente que compra un libro de recetas y después viene la acción que este es el más complejo de todos la acción significa estoy haciendo cosas estoy haciendo cosas para lograrlo no significa que estoy cambiando no significa que estoy haciendo cosas no significa que ya me entra la camisa antes del COVID significa que efectivamente estoy tratando de llegar a hacerlo pero tal vez no lo logre no sé estoy tratando para ir terminando con esta parte el mantenimiento es cuando ya logramos encontrar los objetivos ya pasó una semana y me pude cocinar toda la comida para llevar al trabajo ya pasó una semana y pude dormir ocho horas el mantenimiento dura seis meses para decir que ya cambiamos esto es un chiste que una vez leí por internet que le preguntaron a una persona que había fumado y él decía dejar de fumar es muy fácil yo lo he hecho muchas veces entonces porque es un chiste porque dejar de fumar si lo haces muchas veces si has dejado de fumar muchas veces significa que realmente no has cambiado que has intentado pero que no has podido cambiar que has tenido varios intentos el mantenimiento como les digo son seis meses cuando ya tengo seis meses de cumplir esto ya se hace un hábito ya se hace fácil ya no tengo que esforzarme más bien ya me hace falta ya de repente me hace falta mira ya cocino y lo que me gusto ya sé dormir y ya no me cuesta dormir o mira ya no ocupo fumar entonces voy a poner esto aquí voy a preguntarles igual sin llegar a un compromiso ahí estricto pero tal vez han pensado qué hábito qué cosa pueden hacer ustedes en este momento que puede mejorar el bienestar recuerden que es solo una cosita les va a dar un chance para que lo piensen cosas ustedes podrían hacer para mejorar su bienestar una única cosa algo que puede hacer una diferencia voy a dar un chancecito para que lo piensen vamos a ir viendo un poco los resultados determinación retomar hacer ejercicio mejorar el sueño tomar más agua mi alimentación cambiaría todo para bien visitar seres queridos y ejercicio qué bonito vean qué interesante y esto la determinación es interesante porque yo preguntaría a la persona que me dijo determinación es determinarme con qué definir qué en este sentido tenemos aquí también establecer límites respetar los tiempos de alimentación pasear la mascota vean que son cosas muy sencillas no sencillas perdón creo que lo dije mal son cosas muy cotidianas muy claras tomar agua preocuparme menos esto es interesante porque preocuparme menos yo lo puedo traducir como hacer meditación poner un audio para escuchar música relajante al final del día del trabajo distraerme haciendo manualidades rompecabezas desconectarme esto es muy relacionado con lo que les digo entonces bueno aquí varios comentarios pueden haber más el objetivo de acá es que ustedes se comprometan a hacer una única cosa que salgan ustedes de aquí a decir mañana me comprometo a iniciar esto suena muy sencillo tomar agua yo lo estoy haciendo en este momento verdad pero puede ser que hay gente que le sea muy difícil por ejemplo vean este acá el de un familiar controlar su disfuncionalidad esto está interesante verdad porque en ocasiones puede ser no necesariamente algo tan sencillo de trabajar pero podemos preguntarnos puedo llegar y sacar una cita con alguien para que me ayude hablar con hablar con no sé si fuera un hijo por ejemplo hablar con con el profesor de la escuela o del colegio para poder trabajar esto pedir ayuda eso puede ser una cosa que se pueda iniciar y ok disciplinar mis ejercicios y toma de agua perfecto vamos entonces y mucha gente aquí tiene que tomar agua al parecer entonces algunas y si ustedes no saben podemos hacer como les digo una recomendación digamos medirse la presión sacarse el índice de masa corporal con nutricionista aquí esto se me fue de un dedazo acá puedo hacer algunas cosas digamos para poder entender por dónde va puedo usar una aplicación en el celular que me mida el sueño por ejemplo tengo un reloj inteligente lo pongo o la misma al mismo celular escuchar el ruido de fondo y sobre todo recordar que las recaídas son normales y que vamos a recaer si ustedes me dicen Esteban esta semana de las cinco veces que quería tomar agua tomé tres yo lo aplaudo ¿por qué? porque es un montón antes era cero o antes era menos ¿qué es lo que pasa? a la siguiente semana solo dos veces o solo una vez hice lo que quería no importa síguelo intentando a la siguiente porque este es el arte del hábito de encontrar estas cosas el arte de esto consiste en que podamos por lo menos seguir intentando aunque no tengamos los resultados inmediatos mucho de esto insisto es como la metáfora del gimnasio que uno llega va al gimnasio y hace ejercicio un día y se puede sentir súper cansado y dolorido pero no va a bajar de peso solo por hacer ejercicio un día es por hacerlo un hábito por hacerlo constante de repente si de los cinco días que siete días de la semana fumé tres perfecto la semana fumé cuatro no importa sigue 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 no 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 lo dejes sigue intentando que conforme vaya pasando el tiempo se va a hacer más fácil vamos a entender también y con esto ya voy terminando que hay disparadores de las recaídas verdad que hay personas que tienen disparadores físicos hoy otra vez otra vez como se llama me vuelve a doler la espalda no mejor no vuelve al gimnasio eso no me sirve o emocionales otra vez me vuelve a pelear con mi novio con mi novia o mejor ya ni lo intento o conductuales que también nos puede pasar hay ciertas cosas que hacemos que nos pueden volver a llevar mira tuve que volver otra vez a trasnochar para un examen ya no aguanto más ya voy a dejar de intentar voy a seguir procrastinando mejor entonces estas cosas van a pasar van a haber momentos en donde nos vamos a caer y no va a ser fácil pero quiero con esto terminar con esta imagen y es para mí una de las cosas que más representan la resiliencia es una florcita en medio de un pavimento no encontré la versión costarricense que es una chinita ustedes han visto las chinitas esa planta chiquitita que de alguna manera se abre dentro del pavimento y sale y uno dice ¿cómo eso salió de ahí? como una planta que da una flor tan linda tan bonita sale de algo tan feo que es el pavimento donde no crece ni el pasto ¿qué es lo que vamos a tener acá? justamente es eso vamos a tener acá la posibilidad de algo muy bonito que salga a pesar de todo en contra y es la capacidad de volver a intentarlo el hábito no se hace a la primera no se hace a la segunda no se hace a la tercera se hace a los seis meses el hábito es algo que nos puede cambiar la vida en un montón de maneras de una forma inesperada un único hábito puede hacer la diferencia en que ustedes lleguen a la adultez mayor más autónomos y autónomas con más fuerza un cambio en un único hábito puede hacer que ustedes puedan vivir más años un único hábito puede cambiarles la vida y que no terminen padeciendo una enfermedad crónica como diabetes la hipertensión algún accidente cerebrovascular un único hábito y justamente esa es la invitación para ustedes el día de hoy creo que eso sería mi parte muchas gracias podemos pasar a las preguntas muchas gracias muchas gracias Esteban por contenido de tanto valor que estoy segura que podemos aplicar a partir de este momento voy a compartir pantalla para dar inicio con el espacio de preguntas tal y como lo mencionaste dame un segundito nada más para para ir por un vaso de agua se me gastó el agua un toquecito nada más Muy bien te esperamos Listo gracias aquí ya estoy de vuelta Listo excelente bueno tenemos varias preguntas acá por el chat y en unos minutos también le vamos a dar la oportunidad a las personas que quieran abrir el micrófono para escuchar sus participaciones la primera pregunta dice así ¿cuándo se puede decir que un hábito está instalado? ¿cuánto tiempo debe pasar para empezar a hacerlo automático? al final nos hablaste de tiempos ¿verdad? yo creo que podríamos ampliar sobre sobre los meses los días y demás que mencionaste exacto gracias ¿se acuerdan del modelo transteórico? había momentos donde era más difícil o más fácil llegar al mantenimiento hay gente que le toma años llegar al mantenimiento que diga ya llegué al punto donde quiero estar a partir de que llegamos a ese punto normalmente son seis meses para decir ya hizo usted el cambio ¿verdad? entonces si tomo eso desde el inicio hasta el final puede ser mucho tiempo yo diría que como mínimo unos seis meses para decir ya es un hábito pero también hay otros criterios cualitativos que podemos tener como cuáles como que ya es fácil como que ya no es difícil y que ya se vuelve una necesidad para mí se vuelve algo que necesito hacer no algo que ¿cómo se llama? que no no puedo ¿cómo se llama? con el cual digamos todavía no es igual ya que lo necesito en ese momento Muchas gracias la segunda pregunta dice así ¿qué consejos nos puede compartir para ayudarnos a generar esos hábitos? entonces aquí nos hablan más del del proceso ¿verdad? Ok muy bien generalmente como les digo es identificar primero las áreas donde estoy mal como hicimos hoy aquí después identificar una conducta algo que se hace algo tangiblemente yo puedo hacer para empezar a mejorar algo que haría una gran diferencia ¿verdad? como les digo en ocasiones es dejar de fumar en ocasiones puede ser algo más sencillo levantarme una hora más temprano etcétera cuando identificamos eso les recomiendo revisar cheque medirlo hoy lo hice tantas veces esta semana lo hice tantas veces para traquear nuestro crecimiento eso es como el marcador de fútbol sabemos si lo estamos haciendo bien si estamos mejorando si tenemos una recaída el medirlo ayuda un montón en montarlo en un diario y justamente ir poquito a poco muchos de estos elementos se encuentran en ese libro de hábitos atómicos también por si les gusta esa les va a dar muchas más herramientas que las que yo les puedo dar en una hora de charla ciertamente muy bien muchas gracias efectivamente al inicio nos preguntaron por el nombre del libro una de las personas participantes lo compartió de acuerdo entonces en este momento quisiéramos preguntarles a las personas que no participaron a través del chat si gustan participar a través de los micrófonos que puedan levantar su mano en la parte inferior vamos a ver veo que que no hay intervenciones esto quiere decir Esteban que el no solo el compartir este espacio fue de mucha utilidad para las personas sino también que el contenido fue claro ya para cerrar vamos a compartir la última pregunta que mencionan en el chat y dice ¿cómo retomar algo después de seis meses? ¿se puede desmotivar? uy claro no se desmotiva como cualquier cosita hay unos disparadores ahí que les dije desmotivarse está a la vuelta de la esquina yo muchas personas les digo lo hace muy bien al inicio llevan dos tres meses y se cae y claro desmotivarse es horrible es de lo más duro que yo creo que uno puede hacer pero creo que mucho tiene que ver con recordar por qué lo hago y para qué darle sentido a lo que hago por ejemplo alguien puede decir ay para qué me levanto a las cinco de la mañana y preparo los desayunos yo puedo hablar a toda mi familia y llevarlos a uno de estos restaurantes de comida rápida y de repente recuerdas para qué lo haces claro para darle salud a mis hijos para yo llegar bien y tener una una buena contextura física para poder cargar a mis nietos en mis hombros para cosas de ese tipo para qué paseo el perro no solamente es para que esté feliz el perro sino es para que yo esté feliz para que no me duela la espalda y recordar para qué hacemos las cosas lo que ayuda fuertemente excelente muchas gracias Esteban por tus aportes damos por finalizado este espacio de preguntas muchísimas gracias a vos y bueno para agradecerte por la participación del día de hoy Esteban queremos otorgarte este certificado de agradecimiento por la participación como expositor en actividad virtual bienestar integral que podemos hacer para potenciarlo bajo el marco del proyecto aprendizaje para la vida desarrollado el 18 de octubre del 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vicerectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria recordarles que tal y como lo mencionamos al inicio el día de mañana y esta semana tendremos actividades gratuitas y abiertas al público en general para potenciar la salud integral el día de mañana tendremos esta bonita actividad que le hemos llamado diseño de memes ingenio humor y expresión humana en el chat les estamos compartiendo el enlace de inscripción por si aún no lo han hecho asimismo recordarles que en el chat también estamos compartiendo otro enlace en el cual nos gustaría conocer su evaluación de la actividad de hoy en aras de responder a las necesidades e intereses de ustedes y también de revisar qué tan útil y qué tan importante fue este espacio no les va a tomar más de dos minutitos completar la evaluación espero que la puedan hacer y bueno sin más preámbulos y más noticias adicionales agradecerles a todos y todas por su participación el día de hoy deseamos que tengan una linda noche y que nos puedan acompañar en las futuras actividades hasta pronto muchas gracias hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.